Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV y bienvenidos al episodio Cazando Chetos 402 Madre mía, ¿quién me iba a decir a mí hace cuatro años que íbamos a llegar al episodio 402 de esta serie que comenzó en Star Wars Battlefront, siguió en Battlefield 1 y ha llegado hasta Call of Duty Warzone pues para exponer gentuza, que se trampita Bueno, aquí tenemos al concursante de hoy Las personas que lo han grabado tienen sospechas de que este dúo que está jugando a Call of Duty está usando algún tipo de trampas y no saben cuál Eso me han puesto ¿Qué os parece si lo vemos? A ver si adivinamos si llevan o no llevan caca Ahí está grabando, bien, lo vemos la grabación Este jugador que es nivel 236 con hack y este nivel 30 con... Bueno, a ver Normalmente cuando ves a un tipo con nivel 30 con cuenta nueva ya sospechas Pero solo lleva tres kills Puede ser un novato y que el otro sepa jugar Diamante y oro Y el arma de diamante, vamos a pensar bien, ¿no? ¿Se le habrá dado a su amigo o le habrá cogido un muerto? Arma No todos son hacks Tyson, tú siempre piensas que todos son hacks Es lo que tiene que tener un pene grande Bien A ver A ver Ah, ese es el láser, creía que tenía el perk de los pasos Pero son dos, ¿no? Mira Qué malo ¿Hay un segundo tipo? Sí, hay un segundo tipo Ahí lo estoy grabando Este jugador, ¿qué es? La grabación empezó antes Estaba mirando porque se ve el camión aquí marcado Digo, a ver si ha habido un tiroteo o algo Ya saben que están ahí, ¿no? Pero bueno, lo tenían en el punto marcado Imagino que lo habrían visto en una UAV o algo Entran Los matan Hasta aquí todo normal Glonar Spam No, sigamos viendo 18 kills lleva el señor 18 kills Se sube un coche Mira, mira, mira Está apuntando a la casa esa, mira Sí, mira No tienen una UAV No tienen nada Ya está girando la cámara desde detrás de bomberos Mirando hacia allá Con la cámara del coche desde antes Yo se lo Mira, mira, mira Está apuntando a la casa esa, mira Sí, mira Claramente este es otro pro player Con silla gaming y visión de rayos X infrarrojos Este viene también por ahí del planeta ese del que viene Superman Y claro, tiene superpoderes Y claro, tiene superpoderes Vamos a ver Lo estaba mirando antes Antes que se asomara el de aquí dentro Sí, ya no lo estaba respondeado Mira, ¿sabes qué está atrás? Mira cómo le sigue Tiene bala inteligente Mira, qué ratado asqueroso Sí Balas inteligentes yo no he visto ahí Pero vaya O sea, que al tipo se le ha oído andando también en el tejado El tipo se le ha oído andando en el tejado Aunque estaba por dentro Antes, ¿no? ¿Y a dónde va? Al vehículo Y está apuntando para allá ¿Y a dónde va? Tenía la vista La vista libre La tenía mirando a la casa Donde estaba él ¿Se sube la torre? ¿Para qué? Sí, bueno El amigo también es cheater Mira El que está aquí adentro ¿Hola? ¿Hola? No, no, no Ya Claramente va cargueado Qué asqueroso Claramente van cargados Vamos, no me jodas Ni los ve y va el tiro a buscarlos Y si el otro se lo marca Con la cuenta nueva también O sea Claramente va cargadísimo El chaval Más vale que el ricochet funcione De hecho Ayer en directo Nos encontramos dos partidas con hackers La primera conseguimos matar al cheto y ganar Quedamos cuatro contra el cheto Los cuatro contra el cheto y le matamos Lo hicimos bien Y la última no pudimos Quedamos top dos Pero Hace falta que el ricochet funcione Y lo peor es que sí se sabe mover No, pero Es que este es lo peor Es que habrá jugado un montón de horas Antes de ser baneado O sea Voy a buscarle Me ha entrado la curiosidad Acabamos en la leche O lo zombi Ahí sacando para vacilar El pavo El pavo no ha sido baneado todavía Señoras y señores Este pavo que estamos viendo No ha sido baneado todavía por Activision ¿Vale? Actualmente Tiene un K de ratio global De 5,46 31% de victorias Lleva 105 horas jugadas a Warzone Mantiene el K de entre 4 y 5 Y ha jugado 264 partidas La última hace 6 horas que le ha ganado con 20 kills Y todavía este pavo No está baneado A pesar de que hemos visto ahora descaradamente Cómo sabe dónde está la gente A través de las paredes Repito Este tipo Estaba jugando hace 6 horas ¿Vale? No ha sido baneado No ha sido baneado Lo digo para los que dicen Que TysonTV dice que todos son hacks Y que no existen los hacks ¿Vale? Lo digo para aquellos que creen Que la tierra es plana La tierra es plana Si navegas con un barco hasta la China Vas a llegar al borde del planeta Y te vas a caer por un precipicio ¡Enemigos en la zona! ¡Mira o no! ¡Venga tío! ¡Si no lo has visto! ¡Claro que sí! Tyson Tú eres un llorón Para ti todos son setos ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡100 horas jugadas! ¡Eh! ¡Las esquinas de oro en 100 horas jugadas! ¡Claro que sí! ¡Puedo bajar las armas del suelo! ¡Es que tú eres un viejo manco llorón! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Si fueras setos le habría venido a la división! ¡Claro que sí! ¡Que tú en 100 horas jugadas a Warzone! ¡Te haces 20! ¡Ven, madre mía! ¡Y sabes por dónde va todo el mundo! ¡Claro que sí! ¡Lo tengo! ¡Claro que sí! ¡Te haces 24 kills! ¡Qué es la sensación de la jugada! ¡Venga! ¿Y el otro va con qué? ¡6 kills lleva ya! ¡Nivel 30! ¡Jair Mesías! ¡El Mesías del Warzone ha llegado! ¡Alabado sea el señor! ¡A ver, Jair! ¡No, es que mirando a este ver que el otro está looteando! ¡No me sale! ¡El Jair Mesías ese! ¡Seguro que no lo busca nadie! ¡Lo desactivo, lo desactivo! ¡Este va activando y desactivando el Vaganazolenote! ¡Vaya, pero va con el Worldhack a tope! ¡Mira el otro! ¡Mira, este no tiene mala inteligencia! ¡Eso es Inbox normal y con liente! ¡Mira, Jair Mesías! ¡Con dos eses! ¡Este también va cargado! ¡7 que se lleva con la cuenta nueva! ¡Y marcando ahí! ¡Hombre! ¡Ya ves, hombre! ¡Cargado los dos! ¡Hasta los topes! ¡3, 6, 2! ¡2, 3, 2, 6! ¡Enemigos en la zona! ¡Lanzando una aturdidora! ¡Lanzando una aturdidora! ¡Búscamelo! Y así termina Y les queda uno ¡Jair Mesías! ¡Cuenta nueva! ¡Nivel 30! ¡K de ratio 5,29! ¡43 horas jugadas! ¡122 partidas! ¡No ha sido baneado! Bueno, este sí Este parece que sí No juega hace 6 días El Jair Mesías Que hemos visto De nivel 30 Hace 6 días Que no juega con esa cuenta O sea que lo mismo Se la han baneado Pero el otro Su colega Su colega El de las 20 y pico Casi 30 kills No ha sido baneado ¡Enemigos en la zona! ¡Madre mía! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Macho! De verdad Activision ¿Cómo no se puede banear esto, tío? ¿Cómo no se puede banear esto? O sea Mirar esa Esa escena De cómo le matan Mira ¿Cómo le viene Por el red de la pared? ¡Qué asqueroso! Bueno Aquí ya la ha matado O sea Mira La transición Mira dónde está La cabeza del tipo Y mira dónde tiene la mira Y en el momento Del disparo La mira Se le teletransporta A la frente Tío Venga Que no me Que no me jodas Hombre Si es que dispara al aire Y lo mata en la cabeza Tío 26 kills Hombre Claro que sí tío De verdad Esto Y luego la gente Dice ¿Qué tal? Se lo ha visto Desparte Unas partes Pinche ¿Vieron? 264 partidas Jugadas con trampas Sin ser baneado A su colega Le han baneado Porque se habrá descargado Muchísimo Con las estadísticas Metiendo muchas mochas Este como va disimulando Con el wallhack Activa el aimbot En momentos de apuro y el resto les dispara normal cuando les tiene a huevo claro el porcentaje de gestos los tiene el 30% no es muy descarado está en un parámetro de pro player lo está manteniendo las estadísticas en un límite en el que no puedan nada siguiente concursante hack no 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 este más lleva caca este más lleva caca no no sé qué es mejor si el seto me creado o el que nos ha mandado el vídeo o las reacciones no 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 este más lleva caca este más lleva caca no ya tan cochino no no maldito cerdo que grande eres titan me imagino que al pavo este la habrán baneado vaya porque el vídeo es de noviembre parece que me la manda en noviembre lo ha grabado en noviembre y en una cuenta nueva y es súper descarado o sea tiene tiene que es que el resurgimiento está lleno eso hasta los topes estos son como veis algunos de los mejores de los vídeos que estáis viendo vale es que son grabados en el mes de noviembre vale vale porque voy con retraso con el cazando chetos por todo lo que ha salido este mes de juegos y va a seguir saliendo vale voy a seguir otra vez a volver a hacer el capítulo semanal no os preocupéis vale y nos ponemos al día así que seguir enviando los vídeos de todos los que que hacéis con trampas o creáis que lleven trampas y los analizamos pero vaya no pues que está el juego de todas maneras el primer concursante que habéis visto de los dos primeros que jugaban en dúo uno desde noviembre todavía no ha sido baneado eh desde noviembre usando hacks en ser baneado pero bueno mister anti cheat se llama este 29 kills que llevan madre mía tú este este va a cargar con bala inteligente y con todo esto sí que va a este va hasta las cejas alguien lo necesita este va hasta las cejas pero tío civil es que de verdad este lleva balas gravitatorias tú dispara las paredes rebotan campo abajo madre mía que hace un poco más rusia te come la pared no sabe ni jugar madre de dios y encima se esconde y espera que lo matan espérate que lo matan le están reviviendo que es tríos oh no que lo matan que le matan al cheto pero que ha hecho el otro pero hermoso hermoso que has hecho que tienes un cheto abatido abates al cheto y su compañero y haces el mongolo de semejante forma pero que ha hecho ahí hermoso que le ha podido mírale que has hecho me ha encantado el detalle vale de que el personaje hombre le llama perra al personaje mujer y el personaje mujer le responde perro al otro creo que esta primera vez que veo semejante conversación entre operadores en warzone osea atentos es un detallazo eh perra perra perro maldita sea y luego le y luego que hace y encima le dispara y le falla pero porque no le metes un full auto no ay no me lo puedo creer ay no me lo puedo creer no te creo wey 9 .. 29 20 .. 取royable .. 20 .. 20 LIBER 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 Tut ganó el cheto final triste para este episodio con un montón de chistes la perra y el perro y queridos perretes y cachorritos recuerdo, estamos todos los días en directo, aquí en Youtube con Battlefield y Call of Duty Warzone todos los días pasaros a ver los streams dejen su like y hasta el próximo vídeo